Dicen mucho más que lo que puede llegar a decir yo. Malek ya les hizo una introducción bastante importante. Así que creo que pasemos a los autos, que es lo más divertido. Y yo les agradezco por estar acá. Y voy a estar contestando preguntas toda la tarde, así que si quieren después o cuando terminen de dar la vuelta, los espero acá y están invitados toda la semana. Gracias.